Bienvenidos, aficionados de los Pumas de la UNAM. Mohamed lanza advertencia a Rayados y al resto de equipos de la Liga MX. El entrenador afirmó que de meterse a la liguilla deben de ser considerados favoritos al título del Closura 2023. El director técnico Antonio Mohamed del conjunto de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX se creció previo al cierre de campaña y lanzó una advertencia a los Rayados de Monterrey y al resto de los equipos. Previo a la jornada 17 del torneo Closura 2023, el entrenador argentino del conjunto de los universitarios, quien ocupa el puesto que dejó vacante Rafael Puente Jr., habló frente a los medios de comunicación este jueves, donde dejó en claro que van en busca de la liguilla después del mal arranque del torneo de su equipo. No, es muy prematuro ser candidatos al título. Candidatos son los que están entre los cuatro primeros lugares. «Nosotros, en la condición que estamos, no hay otra cosa que pensar en el sábado y estar entre los 12 lugares», señaló el argentino. Mohamed dejó claro que su prioridad es el partido del sábado frente a los Rayados de Monterrey, en busca de meterse al repechaje. Pero en caso de lograr meterse entre los ocho mejores equipos a la liguilla, deben ser considerados favoritos al título, por el momento anémico en el que van a llegar a cuartos de final. Si entramos, entre los ocho vamos a estar en un momento psicológico muy bueno. Ahí puedo decir que podemos ser candidatos, hoy no. Somos un equipo que está buscando entrar entre los uno. El plantel está con mentalidad competitiva, ningún rival es invencible. Tenemos la ilusión, puntualizó, pero déjame saber en los comentarios tu copina. ¿Crees que los Pumas de la UNAM puedan pelear por el campeonato en caso de avanzar a la liguilla?